Estoy tan enamorado de la nera Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la nera Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negadita te metió mi lombo Esa negadita te metió mi lombo Tan más que me gusta la comida que me cocina Tan más que me gusta el café que ya me cuela Tan más que me gusta la comida que me cocina Tan más que me gusta la comida que ya me cuela Ay, 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 esa negadita te metió mi lombo Esa negadita te metió mi lombo Ay, 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 esa negadita te metió mi lombo Que triste me pongo Estoy tan enamorado de la nera Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negadita te metió mi lombo Esa negadita te metió mi lombo Que lo hardest morando Te metió mi lombo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!